...autoridades que nos representan. Está el licenciado Raúl Zahaski, de la Autoridad del Centro Histórico. La licenciada Paola Azteve, del Concejo de Ciudadano. Con esta compañera la ingeniero Mariana Vegas, que es directora de Proceso de Preza. Y la licenciada Arely Castilla Macedo, que es nuestra nueva directora de Cultura en la Autoridad Pauteno, que está conectando. De este lado está nuestro amigo Isaias Muñoz, que es el director del museo, y a quien le agradecemos el desayuno. Muchas gracias. El señor Nobutaka Joaquín, de Guantui. Él es el representante de la Asociación México-Japonesa, y nos va a hablar de otro evento que tenemos. Afortunadamente en Plaza Garibaldi tenemos una actividad y una agenda cultural que en estos meses va a ser muy nutrida, y por eso quisimos invitar al señor Nobutaka. el señor Víctor Sánchez López, que es el presidente, secretario general de la Asociación México-Japonesa. Gracias. Bien, pues, quisiera dar algunas palabras. Bueno, solamente un saludo del jefe delegacional en Cuauhtémoc, el doctor Rodolfo, y decirles que cuentan con todo el apoyo de la delegación, no solo para este evento, sino para todos los demás eventos que se tienen programados de aquí al cierre de año, y que vamos a construir con este espacio un proyecto de trabajo para Garibaldi, que podamos potencializarlo más, y que hagamos de Garibaldi un espacio seguro, cultural, de tradición, de alegría, y que pasea por la ciudad, no sea pasar por la ciudad si no se pasó por Garibaldi antes. Muchas gracias, buenas tardes, estamos a sus órdenes, y cuentan con todo el apoyo tanto del actual jefe delegacional como del próximo alcalde en esta delegación. El día 28, martes 28 de agosto de 2018, se cumple el segundo aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Para ello, Plaza Garibaldi y las autoridades aquí presentes, los establecimientos mercantiles, hemos preparado un evento artístico con la participación de 17 artistas. La mayoría de ellos nos está acompañando hoy, y me gustaría que nuestro director de prensa, Ángel, me hiciera el favor de irles pasando el micrófono a nuestros artistas, para que no hagamos tanto movimiento desde el lugar donde están, para que brevemente le digan a todos ustedes por qué pidieron ellos, la mayoría de ellos nos buscó, pidió estar aquí en el evento. Nosotros estamos muy honrados y muy contentos de que tanto talento, tanta gente con trayectorias en la música, en el arte, esté buscando participar aquí en Plaza Garibaldi. Entonces, si me hace el favor, Ángel, para pasarle el micrófono, pues ya empezaríamos del frente hacia atrás. Tenemos a Rocío de la Vena. Muchas gracias. Bienvenido a todos los míos. Muchas gracias para mí. Es un placer y es un honor estar participando en la segunda ocasión en el homenaje póstumo Juan Gabriel. Mi trayectoria es, de todos los discos del maestro, hago un homenaje a todas las canciones de Juan Gabriel, producción 1, 2 y 3. Y la tercera producción, cuando tuve el honor de hacer un foto con él, así que para mí fue la experiencia más maravillosa que pude haber vivido, en estar a su lado, estar platicando con él, estando resucitando y abrazando. Así que para mí va a ser un honor estar ahora cantando sus canciones, todos sus éxitos, y aquí estando en esta plaza maravillosa que es Garibaldi. Gracias a todos los que se han citado en esta mañana, y gracias a todos mis compañeros artistas a los que voy a compartir el cine. Gracias. Muy buenas tardes, señorita, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al Consejo Ciudadana. A los bienes de comunicación por permitirnos estar aquí. Pues por primera vez vamos a participar en este hermoso evento, nuestro libro de Juan Gabriel. Y pues yo estoy aquí porque creo que la música mexicana la debemos de traer nosotros siempre, y seguir reviviendo a través de los años. Ese es mi deber. Y primero dios, podremos seguir impulsando a todos los jóvenes a que sigan cantando sus canciones del Tío de Juárez, y que nos darán. Muchísimas gracias, que debemos volvilar. Buenas tardes a todos. Pues bueno, en lo particular, ya con treinta y tantos años de trayectoria en este andar, mira, la canita ya me está tomando. Luego, luego me hagan descuidado. Bueno, este, de verdad que para mí es un enorme orgullo, porque tu supo pisa de escenarios con grandes estrellas como el señor Juan Gabriel. Para mí es un recordatorio de alcanzas, de trayectoria, de experiencias, de tablas. Y su servidora, la última de la fila, la llago, pero feliz de estar presente en esta su casa, la casa Plaza Garibaldi, y más en este homenaje al gran Tío de Juárez, Juan Gabriel. Muchas gracias. Paloma Reyes. Paloma Reyes. Buenas tardes a todos los medios, a todo el comité, el organizador. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación. Es la primera vez que yo voy a participar, pero con mucho orgullo, con mucha satisfacción, poder estar en este evento tan importante para todos los mexicanos, porque llevar y interpretar y llevar en el corazón la música de Juan Gabriel es realmente un gran honor. Les agradezco muchísimo, 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 su participación en todos los medios, y esperemos que el día 28 también contemos con su presencia. Muchísimas gracias a mis compañeros. Muchísimas gracias. Mil besos a mi bebé, muchísimas gracias, y a Leticia, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Y a mi bebé, y a mi bebé, y a mi bebé, Muchísimas gracias. Leticia San Román, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Leticia San Román, Catante Internacional de Música Mexicana, muy feliz de estar acá con todos ustedes nuevamente, invitada, muy, muy feliz, porque en este segundo año, todo sobre nuestro queridísimo Ligo de Juárez, de verdad, ha sido, ha sido para ti, que para todos nosotros, una retroalimentación, y con unirnos más aún como mexicanos. Los días, los meses que estuve la oportunidad, de andar allá en Argentina, en Chile, que estuvimos en Colombia, que estuvimos en Venezuela, muy feliz, la gente va a escuchar todavía, de verdad, todavía no emocionada, de escuchar ese amor eterno, de escuchar, eh, cu, 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 paloma, pero, al estilo así como lo hace, cuando ayer se han perdido, entonces, yo feliz. Leticia San Román, a mí de todos ustedes, de verdad, bien feliz, de estar acá, representando al Estado de México, también Internacional de Música Mexicana, aquí, el día 28, con todos ustedes, en el segundo aniversario próximo, a nuestro Lámbito, en el día. Muchísimas gracias, invitación para que les de este día, bendiciones para que les de este día, misa Verónica, misa Verónica, misa Verónica, misa Verónica, que nos acompañen. Reciban un cordial, saludos, misa Verónica. Yo estoy aquí, antes que nada, muy agradecida, con el señor Raciel, y organizadores de este gran, e importante homenaje, por esta oportunidad, de estar aquí, con todos ustedes, y reiterar en cada tema que yo interpreto, lo mucho que admiro, y sigo enviando a su hijo Juan Gabriel, por amar la música, desde joven, y que hasta el último día de su vida, nos demostró que no es solo crear música, sino trascender por medio de ella, como ser humano, y como compositor. El hacer saber a la humanidad, que no es solo, nacer, crecer y morir, sin haber sido, sin haber hecho algo importante, en este mundo. Porque a todos, nos dejó sin lugar a duda, un tema con el que nos sentimos, identificados seguramente. Este martes 28 de agosto, con todo mi cariño, respeto y admiración, voy a interpretar el tema, ¿Cómo hacer para unidad? Del cual, pretendo grabar un videoclip, en esta ocasión, en honor a ese gran, inmortal, hijo de Juárez, el señor Juan Gabriel, Alberto Aguilar Aguilar. Un aplauso, que se ha traído el videojero. Saludos a todos mis amigos, y a todas las cosas. a José Gabriel, a Karin, a Javier, y a Carlos, si se acercan, porque ya quedaron muy atrás. Exactamente. Gracias. Entonces, José Gabriel, gracias. Gracias, gracias. José Gabriel, a sus órdenes, soy cantante e imitador, el maestro del gran Juan Gabriel. Poquita trayectoria, 15 años, de llevar esta música, este regalo hermoso, a muchos ciudades, de la república, y a muchos lugares, es importante decirlo, y me da gusto, porque la gente me lo, me lo, después así, a lugares donde, no han podido, ni pudieron, y me decían, nunca podemos estar cerca del señor Juan Gabriel, e irlo a ver, a algún espectáculo, pero tú nos traes esa música, esa alegría, que nos hace sentir, que estamos cerca de él. Son, son bendiciones, todas esas palabras. Hoy estoy muy contento, de esta invitación, a toda esta gente hermosa, y muy contento, de compartir el escenario, con tanto talento, con tanta gente hermosa, y el, el, el fin de todo esto, es llevar, y seguir llevando, el legado hermoso, del señor Alberto, que le va a darles, del señor Juan Gabriel. Y no solamente, soy un invitador, soy un, fan, desde que yo lo digo, así, desde que, nací, crecí, y sigo con la música, del señor Alberto, que le va a darles, del señor Juan Gabriel. Gracias por la invitación. Gracias. María Pérez. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, compañeros. Gracias, en nombre del señor Rocío, agradezco infinitamente, por la oportunidad. Esta tarde, dejando participar, en este gran evento, en este gran momento, el señor Juan Gabriel. Juan Gabriel, fue un interés que yo, hace un poquito de análisis, un poquito de mi trayectoria, estos años, es, es un nuevo para mí, el que, este nuevo, el Museo Antiguio de Fiscal, fue uno de los, de los primeros lugares, que me dio la oportunidad, de poder estar aquí, yo agradezco, a nombre de la empresa, a nombre del señor, Cristian, esta gran oportunidad, de, de poder haber empezado aquí. mi carrera, como artista, como cantante. Y, quiero, eh, agradecer a todos, los niños de prensa, a toda la gente, que está aquí, acompañándonos, en este, póstumo, homenaje, al señor Juan Gabriel, y tener, la segunda oportunidad, la segunda oportunidad, de poder compartir, aquí, en esta vía plaza, en este nuevo lugar, en este nuevo recinto, de la música mexicana, el poder participar otra vez, el poder tener, el gran honor de cantar, las canciones, de ese gran artista, de ese gran ser humano. Y, bueno, pues, es todo lo que puedo decir. Gracias, gracias, gracias a los superiores, gracias por decir esto, gracias a los que quieren estar, y gracias a todos. Buenas tardes. Karen Cristal, por favor. Buenas tardes, señores de la escena, señores de medio periodístico, compañeros artistas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, yo agradezco la invitación a la señora Sion, y bueno, yo estoy aquí porque de verdad que, es un honor para mí estar participando en este homenaje al señor, el mejor, yo creo, este, uno de los mejores, o si no, el mejor, cantautor de México, al señor Cantabón. Muchas, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los que estuve aquí, muy agradecida con el señor Maciel, con toda la gente que colaboró con este gran evento, pues, es un honor para mí participar, en este homenaje a un ser humano, que nos dejó una huella muy grande, yo vengo participando, con un tema del Masturbado de la Cruz, que probablemente ustedes ya conocen, que lo voy a cantar con mucho orgullo, porque hice mucho de lo que nosotros, como mexicanos, sentimos, a ver partida a una persona tan importante, que no duele mucho que haya partido, entonces, pues, voy a estar en este homenaje, con mucho orgullo, con mucho cariño, para Margarida, que nos está escuchando. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes, pues, me da mucho gusto, estar aquí, con mis compañeros, y con todos los presentes, y gracias, al señor Maciel, que nos hizo esta invitación, por primera vez, voy a participar, en el segundo, homenaje, a Juan Gabriel, y de verdad, me da mucho gusto, poder interpretar, algunas canciones, de ese gran, cantante, y gran compositor, porque fue un gran compositor, y un gran intérprete, de la música, mexicana, y de todo tipo, de música. Muchas gracias, por haberme invitado, también, a los niños, y a todos los compañeros. Gracias. 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 Me parece que ya son todos los compañeros artistas, que están presentes, aunque, también vamos a tener la participación, de Fernando Gaviotto, de Arón Padilla, de Fernando Legacruz, de Carlos Villagrán, de Alex Corrucci, y Axel Núñez, ellos, por cuestiones de trabajo, no pudieron estar en el día de hoy aquí, pero, los vamos a tener, el martes 28, a partir de las 12. Se va a hacer una, misa religiosa, para los que, que sean de la religión, a las 10 y media de la mañana, y, el festival artístico, inicia oficialmente, a las 12, esperamos contar, con la presencia, del señor delegado, el doctor Rodolfo González, y de la licenciada, Arely Castilla, obviamente, para que nos acompañen ese día. No sé si tengan, alguna pregunta, bueno, antes de terminar, quisiera presentarles, a dos de los conductores, también es bien importante, la participación de ellos, que, que están todo el día, con nosotros, y de repente, no los presentamos, están, Elitza, si, si, se para, por favor, para que la que no estén, ya no es para, van a ser, todos los conductores, que nos están acompañando, vamos a tener, más tiempo, acompañándonos, la verdad es que, hay muchos artistas, mucha gente, que nos ha querido, ofrecer su ayuda, su colaboración, no podemos, detener a todos, la verdad es que, un evento, con 17 cantantes, es una jornada larga, y esperamos, que nos visiten, que estén, todo el día, aquí con nosotros, lo único que, nos corretea, aquí de repente, es el clima, que el año pasado, nos llovió dos veces, durante el evento, si vuelve a llover, no importa, la verdad es que, la alegría, y el entusiasmo, que ponen todos los artistas, y toda la gente, que nos acompaña, aquí en la plaza de Arevali, no evita, que por una pequeña lluvia, se detenga, entonces, adelante, no sé si alguno de los medios, tenga alguna pregunta, ¿está?